Yo sé que mi mamá era una mala persona Era un ser terrible Pero ella merecía morir así No merecía tener un final como él recién Ni más sentido, pésame, Edilio No sé qué más decirte Todas las palabras se vuelven mal en momentos tan duros como este Yo sé lo mucho que duele perder al ser que a uno le dio la vida Y de verdad lo siento mucho y de mi corazón Cada vez yo no tengo cara para recibir tus condolencias Siempre me porté mal contigo Ay, no pienses en esas cosas que ya no me recuerdo El pasado pisaba y ya, ok Yo soy una mala persona Yo heredé la sangre de los Lara Portillo La misma que destruyó a Cándido y a mi mamá ¿Y la que va a terminar destruyéndome a mí mismo? No, tu vida no tiene que ser como la de ellos Tú eres un hombre joven, Edilio Tú todavía tienes tiempo de recomponerte Tu vida era lo único que yo tenía Tu amor era lo único que yo tenía y la perdí para siempre No, hijo, tú me la perdiste Ella vuelve contigo, si tú, si tú te enderezas, si tú te enrumbas por el camino del bien Nunca me dio la oportunidad para demostrarle que yo sí podía cambiar Y la perdí para siempre Yo estoy segura que no me estaría contentísimo Va a estar contenta de estar contigo en estos momentos que tú tanto la necesitas, Edilio Mi amiga está en el oficio de la monjita Y yo te voy a llevar para allá, para donde está ella ¿Ok? Pero no No puede haber sobrevivido Porque yo Lo importante es que yo deje a Raúl a salvo Por favor, hermana Y habla con él Dígale que sea a pie de mí Que me perdón Pero, ¿y Santa Bárbara qué es esto? ¿Se hace una señora ahí? ¿Y ese sanguero? Bueno, la verdad es que te voy a decir algo, pero mejor que... Bueno, pues diga lo que dijo decir y que la misma se va Bueno, es que la bruda de Pastora se murió Y ahora están culpando que la Inés ya la ha matado ¿Cómo? Eso no puede ser, Edilio Edilio, tú no te puedes morir en este momento ¿Qué fue lo que ocurrió? Tú estabas presente A mi muchacha no me la pueden culpar de este crimen Por favor, Edilio ¡Habla! ¿Qué fue lo que pasó? Ahora le contó a la policía que Pastora se suicidó para echarle la culpa a ella Armó el suelo completo Ay, Dios mío, esa mujer estaba totalmente desquiciada Pero Raúl no se dio cuenta, no vio nada extraña No, no, lo que pasa es que entre el humo, los golpes y el ruido Era muy difícil ver lo que estaba pasando allá arriba Raúl solamente vio cuando... Cuando Pastora cayó vacío ¿Qué es eso? Era lo que ella quería Tenía a don Raúl y a la Inés en el mismo sitio para poderlos separar Y después de un día a la Inés Dios mío, nosotros no podemos permitir que esa mujer de espada muerta Nos siga destruyendo la vida Tenemos que hacer algo Sí Estoy denunciando a toda Inés Santa María por homicida La quiero presa sin ningún beneficio procesal Es una criminal y tiene que pagar por el asesinato de mi madre Va, voy despacio, señor Belandrón Se necesita más que un simple testimonio para hacer semejante acusación Pues entonces busque usted las pruebas ¡Este es tu trabajo! Yo estoy muy claro en lo que vi Y nadie me va a sacar de mi posición Eso es mentira Eso es imposible ¿Y cómo se llama la persona que se comunicó? Luzmila Álvarez Y dijo cómo se llama el testigo Elisenda Medina Elisenda Yo quiero hablar con ella Vamos a buscarla Sí, sí, sí Claro Que la señora Elisenda Está herida en Sacramento Claro Sí Claro, claro Voy saliendo para allá seguida Pero no hay nada que hacer, Raúl La cosita con ella verla así, ¿no? Yo no sé ni siquiera cómo aguanto toda de noche Elisenda ¿Qué te ocurrió? ¿Pero qué pasó? ¿Qué haces aquí, Raúl? Elisenda, ¿qué te ocurrió? ¿Por qué estás herida? ¿Tú estabas con mi mamá? Sí Sí, yo estaba en la fábrica Y fue pastora la que me disparó Cuando supo la verdad ¿La verdad? ¿Cuál verdad? Pero yo vio por César Por primera vez en esta vida Yo me llevo la contra de mi pastora Yo no podría permitir Que ella te matara Yo te salveré, mi hijo Porque él me va a matarte Voy en mi編 de la vida Hoy se llegan a la luz